Continuamos comentando sin miedo, esto es Luna TV, canal 53, el canal de los campeones de la Tora TV, canal 69 para toda la República Dominicana. Recuerda seguirnos de 11 a 12 del mediodía, 106.9 de la nube, de 1 a 2.30 de la tarde en los opinadores, y a las 4.15 de la tarde a través de este canal. Luna TV, canal 53 y la Tora TV, canal 69. Un grupo de antisociales atracaron el supermercado y el ahorro en el sector Atonuevo de Mano Guayabo y Santo Domingo Oeste. Se llevaron 350 mil pesos en efectivo, carteras y celulares. Estas fueron las imágenes que nos enviaron precisamente desde la capital. Gracias. 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 Este grupo de antisociales penetraron a este supermercado. Ya ustedes vieron las imágenes, se llevaron los celulares, se llevaron carteras, se llevaron unos 360 mil pesos en efectivo. Con la información que tenemos, si ha hecho viral este video en las redes sociales en el día de hoy, ya usted sabrá cómo va a terminar esta película. ¿Qué te parece, Carlito? Vamos inmediatamente con la otra información donde la Policía Nacional desmanteló una supuesta banda de cinco miembros que se dedicaban a perpetrar robos y atracos entre San Francisco de Macorís, La Vega y Cotuí. Miren ustedes las imágenes que nos enviaron. Mi nombre es José Miguel Monegro Vargas. ¿Cuál es la denuncia que ustedes tenían concerniente a esa situación? Nosotros estamos haciendo la denuncia de cinco ladrones, entre ellos hay una mujer que se montaron con esos dos muchachos en nuestra parada del municipio de Jimabajo. ¿Ustedes lo identifican? ¿Coinciden con las personas que están deteniendo? Ellos son, son ellos. Porque ya nosotros hablamos con los muchachos y ellos nos dijeron que sí, que eran ellos. Confirmados. ¿Por qué los despojaron? De dos motocicletas, dos motores. Correcto. Ese personaje de la provincia de los lados de Villameya, Santo Domingo Norte, el cual también hay uno de ellos que existe en su contra una orden de arresto y el cual será procesado y enviado a la acción de la justicia, a esa provincia. También existe una joven que anda con ellos ahí, el cual ella llama a los motoristas, que la lleve a un lugar y ahí ellos se encargan de cometer sus fechorías, quitarle la motocicleta a los motoristas. Yo le asorto. Ahí estaban las declaraciones también donde se escuchaba a uno de los atracadores o una de las atracadores. Ahí hay una mujer que es la que citaba el motoconcho. Óigame, que le dijo hasta mala palabra a una persona. No, esto no está que inculpando a nosotros. Nosotros somos inocentes. Me enviaron la otra información donde agarraron a este haitiano atracando en Puerto Plata. Tenía la zona en zozobra. Ustedes van a ver qué fue lo que sucedió y cómo este señor, que lo apresó, lo llevó hasta el destacamento policial. Presentamos las imágenes, Carlitos. Saludos. Andaban con seis de esas. Son magníficas, Dios mío. Ustedes se veían, Dios mío. Ahí montías porque ahí viene todo lo que termina yendo. En su caso. Y la dián, la tenía. Cuarto o cuatro árboles. Vento. Ellos andaban con seis. Todavía hay cuatro. Miren, a ver si ustedes le dicen dónde están las cuatro. ¿Y antes de que son? No, nosotros se fue muriendo ahí. Nosotros ahí se la venía. Porque nosotros que se ven que fuera allá, que se ven que fuera allá. No soy yo. Entonces ellos, ahí hay uno, ¿no es verdad? Hay otro ahí que se llama Tostico. Los otros son hermanos de él. Aún dice, yo no tenía el celu de algodón de agua ahí. Son tres celu de agua. Lo que ellos quieren aparecer, ya vengan a buscarlo conmigo. Yo quiero que lleva el mal de Tostico para que tú veas si los otros no van a aparecer. Así yo quiero que pase. Lleva a Tostico para que tú veas. Ustedes sí, el malo de él no va a aparecer. Los hermanos van a aparecer obligados. Así agarraron a este nacional haitiano atracando. Dice que eran más, que hay más armas de fuego de esas artesanales, caseras, que ellos tenían ya la denominada Chagón. Estos tenían la zona de Puerto Plata en zozobra. Este señor lo agarró en la finca. Y se lo llevó preso de esta manera. Señores, finalizamos en el día de hoy. Regresamos mañana, viernes, de 11 a 12 del mediodía. 106.9 de la nueva. Comentando sin miedo. De 1 a 2.30 de la tarde en los opinadores. Y a las 4.15 de la tarde aquí. A través de Luna TV, canal 53. El canal de los campeones. Y la Tora TV, canal 69. Diciendo la verdad. Píquele a quien le pique. Y duélale a quien le duela. альное a quien le pique. Y a la calle. Y a las 5.10 de la tarde. Y a las 5.10 de la tarde aquí. Y a la calle. Y a las 5.10 de la tarde.